Este martes, 6 de marzo, el Ayuntamiento de Salamanca ha organizado unas actividades escolares para conmemorar el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Los niños se han reunido en el patio de escuelas, junto a la fachada de la universidad, acompañados de sus profesores para participar en Salamanca 800 años de Vítores y universitarios por un día para primaria. La concejala de Educación, Carmen Sánchez Bellota y Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, han explicado las actividades desarrolladas y el objetivo de esta jornada con los alumnos. Son niños de educación primaria, secundaria e incluso bachillerato, porque las actividades van ofertadas a todos los niveles educativos de los centros de Salamanca y de los municipios del Alfonso. Para que los alumnos de nuestra ciudad conozcan profundamente lo que es la universidad. Todos los personajes ilustres que han vivido y disfrutado de la Universidad de Salamanca. Y desarrollar al máximo sus capacidades. Que una ciudad como Salamanca pueda presumir de los excelentes resultados académicos de nuestros jóvenes, niñas y niños, es gracias a la colaboración de las instituciones, en este caso gracias al ayuntamiento, y a que tengamos el privilegio de contar con el estudio. Salamanca es una universidad cosmopolita. Uno sin moverse de aquí puede conocer a personas, estudiantes de toda España y de todo el mundo. Una oferta de titulaciones de altísima calidad, como las últimas referencias de rankings internacionales, demuestran en áreas clásicas y en otras innovadoras. Es un entorno asequible para el estudiante en términos de distancia. Una atmósfera muy especial que cultivamos desde sus orígenes y que es clásica. El monitor les ha explicado datos relevantes de la historia de la universidad y diferentes juegos relacionados con los estudios de las diferentes facultades y profesiones. Sí. Médicos, ¿de dónde tenía que reconocer esto? A la universidad, ¿est períodos? ¿Mayores o menores? ¿Mayores? Gracias por ver el video.